Con bombas ¡Bomba! ¡Ey! Ya lo sirven decir Corazón sin retocar Ya que me ven chiquito Piensan que nos enamoraron Yuyuy mamita ¡Bomba! Espíritu nunca muere porque a las... ¡Bomba! Hojas del arro el caído Fuguetes del viento son Mujeres que le dan vuelta el marido Me tiene a su disposición ¡Uyuyuyuy va a cura! Yo soy los caballos, las vacas Todas y mi mujer El rancho, los chacalines El talento de los estudiantes También se mostró Con el coraje de un buen montador Mira que la rosa linda Te está cuenteando desde el Toril Y vino Catalina A ver las fiestas en este lugar ¡Ay Rambó! ¡Uyuyuy! La vaqueta tendele bien Que si no, ya verás Ese toro te va a cornear ¡Ay José! No corras Otra vez acércate bien Porque soy el que soy No tengo temor de tenerme Con fiero valor Guanacá se tiene de amor Bella pampa de mi querer Cielo y tierra de mi ilusión Que no tiene en comparación ¡Qué bonita se ve la colina! Más parece una perla del mar Que engarzada en la pampa bravía Una joya viniera a formar Y por supuesto La motivación a cargo De la estudiante Marisa Araya Todos los costarricenses Tenemos que estar felices Y celebrar esta fecha Que sin duda alguna Nos alegra el corazón Con el son de la marimba Y las bombas y retajilas Y ni qué decir De sus costumbres y sus playas También es importante saber Que no se debe llamar más anexión Porque se debe llamar agregación E incorporación ¡Viva Guanacaste! ¡Viva Costa Rica! Esto es parte de lo que se vivió En la escuela de Pedregoso Que fue seleccionada Para llevar a cabo La celebración De los 197 años De la anexión Del partido Nicoya Costa Rica Sí, efectivamente Pues estamos de fiesta El tener la celebración Aquí en esta escuela Que bueno Primero que todo Como ustedes pueden ver Se prepararon a lo grande Para la celebración De este 197 aniversario De la anexión Del partido Nicoya Costa Rica Bueno, una escuela Bastante particular Acá en el centro Y es bonito Don Giovanni Que se retomen esas actividades Que no se dejen de lado Sí, claro Imagínese usted Que bueno El año pasado Como estuvimos totalmente A distancia Entonces estas celebraciones Se lograron hacer Porque los maestros Siempre han sido Muy creativos Algunas instituciones Lo hicieron de forma virtual Pero es que no es lo mismo O sea Si usted puede ver ahorita La cara de los niños Están alegres Están contentos Y eso pues le da vida A la educación Al centro educativo Se ve vivo Se ve que la institución No es solamente Una infraestructura Sino que es Las personas Que las integran Y eso es Para nosotros Sumamente motivador Ver la celebración De una fecha Tan importante Como el que los hermanos Guanacasteco Se unieran Al país de Costa Rica Y que en este momento Ver a los chiquillos También tan contentos Haciendo esta celebración Sí, bueno Gracias a Dios Es un tema Que tenemos que ir Trabajando poco a poco Ya nos estamos Reincorporando nuevamente Al curso lectivo De una manera más normal Que lo acontecido Anteriormente Hoy La escuela Pedregoso Nos abre las puertas Gracias al director También Don Enrique Fallas Que amablemente Nos dijo Esta es su escuela Pueden venir acá Y ver a esos niños Participando acá Nos recuerda A eso Que ya hacía falta De vivir Dos años Que tenemos aproximadamente De estar sin estas actividades Ya permitir Que se den Y poco a poco Que los padres de familia Niños y todo Se den incorporando Es algo increíble Para nosotros Como dirección regional A la seguridad de estudios sociales Nos sentimos muy orgullosos De ver que esa nueva normalidad Ya se está dando Y que más Que se le da De este acto Como negativo hoy Del aniversario De lo que es anexión O incorporación Del partido Nicoya Costa Rica De esta manera En la regional educativa De Pérez Seleón Se festejó Esta importante fecha Este año El lema es La historia Que seguimos escribiendo Y ahora Y Y Y Gracias.